¿Usted va a la celda de él? Sí, sí, ahí va a la celda. ¿Él tiene una habitación? Sí, todos ahí tienen habitaciones pequeñas. No son habitaciones, porque la gente mal entiende. Son pequeños cubículos. Cubículos. Que él comparte con varios presos. Él está en la cárcel, ¿qué modelo? No, no es modelo. Es una fortaleza, es un semi... Está con el proceso viejo y lo nuevo. Están haciendo de atrás. Sí, vi que la desbarataron la parte de atrás. Sí, van a hacer una nueva. Están haciendo una nueva. ¿Por qué? Sí, cuando usted vaya a conversar con él sobre situaciones que tienen que ver con su trabajo, ¿él no se ve desesperado, no se ve con ansiedad? No. Yo no quiero la gente. Él es una persona tranquila, como te digo. Como tú lo viste ahí en los juicios, una persona tranquila. Porque yo lo entiendo con una persona tranquila. Mira, el único momento que tú puedes decir que él ha sentido es cuando la madre de la joven habla. Inclusive teníamos pactado hacerle varias preguntas, él intervenir en el proceso, por la situación de que no fue él que llamó a la muchacha. La muchacha fue que lo llamó a él y cuando él iba a intervenir me dijo, yo no puedo, porque yo con doña Adalgisa, yo no puedo dirigirle la palabra. No me siento en la... no se sentía por dentro con capacidad para hablarle a la doña Adalgisa. O sea, ¿la joven asesinada fue que lo llamó a él? Sí. ¿Para qué? Para que lo pasara a buscar, para realizar el aborto. O sea, la joven... Licenciado, ¿se está diciendo? La joven llamó a las 7... Que la niña quería el aborto. A las 7 y 20 de la mañana hay una llamada de... Ese sí no tuvo la consonancia de audio precisa. La joven quería el aborto. Claro. No fue algo que fue hecho... Tampoco, claro, siento que usted está como ambivalente. No, 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 óyeme bien. Lo que pasa es que yo no te puedo decir. No, pues ya usted cayó en el gancho de... No, 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 gancho no. Óyeme, yo lo que no te puedo decir... Yo lo que no te puedo decir es que esa llamada, ella le dijo eso. Pero yo te puedo decir, él fue a la casa a las 8 y 15 de la mañana porque ella lo llamó a las 7 y 20. ¿A qué fueron después? A practicarse un aborto. Que ella tenía conocimiento de ese aborto. Claro que sí. Con cinco meses de gestación. Sí, señor. Muy bien. Bien, perfecto. Por eso le pusieron aborto. ¿Por qué lo castigaron? Por aborto. Por aborto. Esa pregunta que... Ella no salió presionada de la casa. Esa pregunta que yo le hice, usted no quería contestarla porque lo vi. No, lo que te estaba buscando era cómo decirte a ti que ella fue quien lo llamó. Pero la entrevista se siente cómodo, se siente bien. Sí, perfecto. ¿No siente de ningún tipo de presión? No, no, ninguna. Ninguna. Porque esa sonrisa suya yo la veo como... No, no, ninguna. Que yo soy así. Yo me río muchísimo en los tribunales. Aquí, allá no. Sí, me han sacado un chismas fotos yo riéndome con Marlon. ¿Y de qué se río usted y Marlon? ¿De qué me río yo y Marlon? A veces de las... Cosas que dice el Ministerio Público sin ningún sentido. Ok. ¿Usted ve el Ministerio Público como medio payaso? Sí. Entre tú y yo, sí. Lo veo payaso. Entre tú y yo y ellos. Sí, ellos también. Lo veo payaso. ¿Por qué lo veo payaso? Porque hablan una serie de vacuencias. Vacuencias, sí. Vacuencias. Ok. Que conste que los payasos, en la gran mayoría de los casos, no hablan vacuencias. Pero sí hacen reír a niños. Con la vacuencia que hablan. Con la vacuencia que hablan. Los payasos. Sí. Ok. Muchas palabras sin saber qué están diciendo. Dislocadas. Sí. Dislocadas. Yéndose por caminos que no tienen que ir. Entonces, permítame hablar entonces de su profección. En el capítulo de la justicia, de la verdad, de lo que el pueblo quiere, tenemos a los jueces de la querella, que es el Ministerio Público, ¿verdad? Sí. ¿Lo dije bien? Sí. Yo no soy abogado, pero tengo conocimiento. Esa es la idea. Esa es la idea. Muy bien. El juez de la querella es la persona que tiene el balance, el filtro, para llevarle al juez. Entonces, si ese filtro no tiene la convicción, la condición, la sinceridad, la profesionalidad de decirle a ese juez la redacción de un expediente que tenga un criterio valorizado con la verdad, la justicia está mal. No la justicia, es lo del Ministerio Público. Pero la justicia... El Ministerio Público es parte. Pero la justicia... Bueno, el juez no puede decirle al Ministerio Público, va a tu trabajo bien. Eso es parte del problema de aquí. El Ministerio Público quiere que el juez le resuelva lo que él no ha hecho. Pero si el Ministerio Público no hace el trabajo bien, ante la sociedad, ante un pueblo, ante abogados como usted que tienen conocimiento perfecto de las leyes, ¿el juez queda mal? No. Nos quedamos ante el juez, no. El juez tiene que aplicar la ley y decirle al Ministerio Público, tú hiciste un mal trabajo. Nosotros deberíamos quejarnos del Ministerio Público. Porque ahí es el detalle. Hoy no se debería estar hablando de los jueces, sino del trabajo del Ministerio Público. Entonces, los jueces, ¿usted entiende que hicieron un buen trabajo? Hicieron su trabajo y no me gusta la decisión que tomaron. Yo tengo el camino legal de irme a la apelación. Muy bien. Si en ese caso usted se traslada a hacer 20, 15 pasos, donde se sienta en sus jueces, si usted estuviera sentado en esa silla, ¿qué usted hubiese hecho? Yo creo que yo hubiera dictaminado como ellos lo hicieron. ¿35? No, no 35, como ellos lo hicieron. No la cantidad de años. Y digo como ellos lo hicieron porque tuvieron la honradez de establecer su propio criterio. Muy diferente al criterio que quería la sociedad. La sociedad sin saber de derechos, sin saber lo que dice nuestro código, que eran 30 años antes. Y ellos actuaron equivocadamente o erróneamente su decisión, pero actuaron en base a su criterio. Y yo hubiese actuado así mismo, en base a mi criterio. Que tal vez no es el que yo comparto con ellos, tenemos que yo no soy ni Víctor ni las demás jóvenes. Pero yo hubiese puesto mi criterio sobre esa sentencia. Bueno, todo lo que usted está mirando aquí se va a quedar en Cachicha. Usted ahorita va a ser un príncipe en Cachicha, con millones de viugas. Hace rato me han... En Cachicha. Sí, pero no con Javier. No, no por usted. No entrevistando a Tenerso Javier. Y usted ha hablado mucho de mí por ahí. Por ahí no, por aquí. Está bien, por aquí. ¿Tú me guardas rencor? No, jamás. Estaba loco, si te hubiera guardado rencor no hubiera. Tú sabes que me hacía mi trabajo. Igual que el mío, es que la gente no lo entiende. Pero te di duro, sí. Sí. Te di, te di tu fundación. Que aprenda, para que coja. Vamos a robarnos en esto de verdad. El caso de la visión que se ve de Marlin. ¿Podemos hablar de Marlin? Sí. ¿Marlin es la que te paga? Eh... ¿Eh? Digamos que sí, que la familia me paga. No, no, no lo estamos entendiendo. Tienes tío, tienes papá, tienes Marlin. ¿Quién te paga por defender Marlin? Marlin me paga el tío de él. ¿Cuál tío de él? Henry. El que estaba involucrado. El que estaba involucrado, el que quería involucrar a los que no tenían nada que ver con eso. ¿Por qué Henry, la participación de Henry fue a decirle a Marlin y a entregar a ese muchacho? El Ministerio Público lo entendió y lo dejó libre. Muy bien. En el nuevo código, que ya no es nuevo, ya varios años, se ha percibido que una persona que está envuelta en un caso, si coopera, puede salir el mismo y cooperar. En el caso del boli, ¿verdad? ¿Son asentadas las opciones que él expresó? Sí. Y se leyeron en el tribunal de manera completa. Y Ingrid Hidalgo, al momento de clausurar en su discurso, también la leyó completa, para evitar que se escenara, como ha hecho la gran mayoría. Muy bien. En el momento que ella le dice al boli, en esa supuesta conversación, que mi hijo le dice, mira, lo que no supiste, lo que hiciste como hombre, atiéndolo como hombre, resuelve como hombre. Siempre le corta la partecita. Déjeme llegar a una situación. Los testigos, todos en general, no mantuvieron expresiones acorde con lo que quería que expresara Marlon y Marlin. Nunca ellos todos se sintieron traicionados con la veracidad o con lo que ellos expresaban. O se mantuvo que los testigos estaban ahí, pero que al final del camino no llenaban las expectativas de la veracidad sobre este caso. Mira, con esto quiero decirte, me estoy ayudando a él porque él va hasta ahí hasta las 5 de tratales. Con esto quiero decirte, que en muchas ocasiones, en muchas ocasiones, por tú salir del proceso, como el caso del boli, tú buscas unas situaciones que tienen que ver de margen en maltratar a la otra persona. ¿En este caso lo vas a decir? No. ¿O qué? El contrario o el contrario, el boli favoreció mucho al, principalmente a Marlin, porque contra Marlin, él habló de una situación que se dio en el carro, que los jueces tomaron sobre la conducta fría de Marlin. Que no es conducta fría, sino que... No. Oh, pero licenciado, es conducir a tu novia. Tener tranquilidad, porque la gente confunde a veces la frialdad con la tranquilidad. Pero, pero licenciado... Tener tranquilidad no significa ser una persona fría calculadora. Cuando tú a la frío, tú estás lanzando una persona calculadora. Entonces, pero él es súper calculador, porque tú fuiste a buscar... No, no, no. Él es una persona tranquila, pausada. Tranquila para matar. Para matar, no, él lo mató. Pero ¿cómo que no? Se murió. Un aborto que dio lugar a la muerte. Y el niño nació muerto, el niño estaba muerto, lo tomó de ella. Es un aborto. En el vientre. Eso es, oye, oye, es un aborto. Yo le decía a Franklin Guerrero, y vaya la cuña aquí, una vez que estaba allá en el proceso, un principio, es un asesinato doble, digo yo, no. Es un homicidio y un aborto. La muerte del feto es aborto. Esa es la frialdad que da un protagonista del derecho como usted. Pero la frialdad de una persona que tenga una vida común y corriente y no conozca los detalles, los detalles de las leyes, a la hora de sacar el muchacho, como se dice vulgarmente o popularmente, a una jovencita, lo está asesinando el niño. Por eso no supo qué hacer. ¿Y por qué cometió ese error? ¿Por qué la llevó a la casa de su madre? Entonces son cosas que tú te dices, no fue una persona que calculó eso. Pero el error, el error estuvo en ser el principal, en asesinar el niño. No asesinó un aborto. Es aborto, no asesinar. Muy bien. ¿Estuvo en quitarle la vida al niño? De manera común con ella, sí. ¿Te acuerdas con ella? Sí. Muy bien. O sea, ¿él le quitó la vida al niño, de acuerdo? Le quitó la vida, no. Un aborto. Porque yo sí, ahorita. Digo, un aborto, es que tú quieres poner una cosa, digo, aborto. Es realizarse un aborto, ella se tomó una pastilla. Y quitarle, hacer un aborto, no quitarle la vida a alguien que va en crecimiento. No ha nacido todavía, es un feto, es un feto. Es un feto, con cinco meses. Es un feto. Que ya tú puedes beberlo, que ya se mueve. No, no, hay vida, hay concepción de la vida, pero en realidad es un, técnicamente, en derecho, la vida comienza a partir de nacimiento. Usted, por lo que veo, usted está entendiendo que lo técnico en mí está pasando a lo rural. A lo del popular. A lo del populismo. O sea, usted me está encasillando en el territorio del populismo. Básicamente lo que piensa la población. Y yo lo quiero introducir a usted en el cuadro humano. ¿Usted tiene hijos, verdad que sí? No, no tengo muchachos. Oh, ¿eso afecta? No. Porque soy muy cariñoso con los sobrinos y quiero mucho a los muchachos. ¿Por qué tiene esposa? Tampoco. Soltero, tengo novia. No, espera, espera, espera. Que el cuadro principal que topa el cielo son sus canas. Sí. ¿Usted no le da nada decir que tiene novia? No, no me da nada. Hay un paquete viejo ahora que le importa eso. Pero está bien, eso lo respetamos. Así veía Giovanni Tejada, ese trapo de viejo, con una novia. Con una esposa, creo. Ya él se casó. Sí. Porque él cocina también. Creo que se casó. Y le gusta. Es una abogada también. Sí, solamente ella puede cargar con él. Sí. Es mi amigo. Enseado, le estoy buscando la quinta pata del gato para tratar de llevarlo a mi territorio. Para que los muchachos que trabajan en comunicación y estudios que están aquí, tengan eso como honor. Claro. Sí. Se estoy desviando. No, no se preocupa. Pero tú siempre. Ahí. Cuando Marlene habla con usted, licenciado, le dice que defienda su hijo. Sí. ¿Qué mató? No, qué mató. Él tuvo el problema. ¿Qué tú? Ese problema. ¿Cuál problema? El que salió en la prensa. ¿Cuál fue? La supuesta muerte de Emily. Ah, pero ella está viva. En ese momento uno llama a supuesta muerte. O sea, el origen de la muerte. ¿Y ahora cómo le llama? Una oxisa. En términos. ¿O ahora tú quieres mi término humano? No. La fallecida. La fallecida. Muy bien. A causa del asesinato que hizo Marlene. El amor, el aborto. Los jueces fueron claros y precisos. Un aborto que condujo a una muerte. O un homicidio. Ellos dijeron que era voluntario. Yo sigo insistiendo que es involuntario. Porque el que va a abortar no necesita matarla. Cuando ella habló con usted, ella estaba ya presa Rafael. Presa Rafael. Donde ha estado siempre. Sin privilegio tampoco. Una persona muy, al contrario de su hijo, que es muy tranquilo, muy pausado. Es una persona que tiende a llorar, a refugiarse y a buscar ayuda en los demás. ¿Es un gallito y así? Sí, tiene un momento en que... Es una mujer, mire, es una mujer de mucho valor común. No digo valores. Valor, o sea que tiene valor. Sí. Y también puede tener valores. Pero como yo lo conozco personal, lo puedo poner en la expresión. Y lo que ya sea el montaje que haya estado... Y se ha sentido molesta en parte con razón. Hay un colega, amigo de nosotros, que sin derecho alguno fue a las 7 de la mañana a su celda. ¿Quién? ¿Usted no se molestaría por eso? ¿Quién? Un abogado colega de la parte contraria. Muy respetado por mí y muy querido en el proceso. ¿Quién? De la celda, de un preso contrario. ¿A la celda él entró? ¿A la celda? Sí, él entró a la celda. Él estaba durmiendo en su cama. ¿Quién? 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 ¿Quién?